¿Qué es la Ordenanza 7221? A través de la Ordenanza 7221, lo que hemos querido hacer desde el municipio es una contribución más en materia de seguridad pública. El municipio viene colaborando con un sistema de alerta comunitaria, con monitoreo conjunto de cámaras de seguridad, y creemos que el Banco de Huella Digital Genética es una herramienta muy importante que nos da una gran precisión científica cuando tenemos un problema de inseguridad y es necesario resolver un delito, o cuando es necesaria la identificación de personas. Es una base de datos que es útil para la resolución y condena de delincuentes, pero también para la absolución. Y por otro lado, tenemos una base de datos que se comparan personas con personas. Lo que se pretende con esta ordenanza es que todos los vecinos y vecinas de Godoy Cruz, de manera voluntaria, a través de cualquier tipo de trámite que realicen en la comuna, puedan ser parte de este registro. Y básicamente lo que vamos a hacer es que todos los funcionarios tengan la obligación de aportar su huella genética, que todos los nuevos empleados municipales, a partir del mes de marzo, tengan la obligación de tenerlo en su certificado preocupacional, y luego vamos a invitar a vecinos y vecinas del departamento que quieran incorporarse voluntariamente al Banco de Huella Digital Genética a que lo hagan al momento de sacar su licencia de conducir. Creo que la tendencia más sana para este tipo de base de datos es que sea universal, que todas las personas estén incorporadas, uno porque somos todos iguales, por lo tanto, están en una base de datos. Hoy nadie discute poner la huella dactilar en todos sus documentos, DNI, pasaporte, en el registro de ingreso al trabajo y demás. Esto es lo mismo, nada más que con otra tecnología, que es el marcador genético. Entonces, de esta manera, contribuimos a la seguridad pública y también contribuimos a la posibilidad, ante un accidente, a la seguridad personal de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de esta provincia.